Cecilia Zavala para el diario Sitio Andino. Una pregunta para el gobernador Rodolfo Suárez y otra para Alfredo Cornejo. Al gobernador, teniendo en cuenta este triunfo, si de alguna manera lo lleva a ir con otra postura a la convención de mañana del radicalismo. Y a Alfredo Cornejo, teniendo en cuenta la atracción que tuvo Luis Petri, si piensa incorporarlo a los equipos o piensa en lograr alguna lista en común para las PASO nacionales, quizás la posibilidad de que Petri encabece la lista de diputados nacionales. Bueno, el mensaje es claro de la ciudadanía. La ciudadanía quiere que estemos juntos, más allá de las diferencias que puedan existir, que se dirimen en unas primarias, como ha ocurrido aquí en Mendoza. Lo mismo tiene que ocurrir a nivel nacional. Y esa creo que va a ser la postura que va a mantener la convención de la Unión Cívica Radical mañana, que hay que estar juntos por el cambio, competir quienes tengan que competir y después trabajar todos juntos. Como bien decía Alfredo ante una pregunta que se realizó, todos constituimos y estamos en el mismo espacio, porque existió siempre la posibilidad de hacerlo. Muy bien, ahí está Rod Suárez, Rod Suárez, el gobernador de Mendoza. Ya vamos a escuchar cuando conteste Patricia Burris y hable un poco de lo que tiene que ver con el escenario nacional. Sí, desde este búnker lo que están dando es cerrada la elección, que Poggi es el gobernador. Fíjate que la pregunta era direccionada, bueno, con este triunfo ya garantizado. Si bien es importante la diferencia, es poco lo escrutado. Insisto, aquí ya lo están dando como el ganador y incluso desde Juntos por el Cambio dicen, bueno, es una tendencia que es irreversible. Insisto, los primeros datos oficiales allí en San Luis en esta disputa que se está dando en este súper, súper domingo de elecciones. Estamos con el diputado Leo Grosso, Leo recién decía y hablaba de dos temas, inseguridad y el tema de inflación económico. Los alimentos, pese a eso, en la provincia se imponen los oficialismos. San Luis, incluso en una elección que las encuestas se veían complicadas para el oficialismo puntano, se lo ve competitivo. Digo, ¿qué pasa ahí en el medio, Leo, entre el bolsillo de la gente y los resultados electorales? No, primero que...